Liturgia de las Horas, sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario, 4 de julio, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Venid, adorémosle. Señor, tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres. Prodigios del cincel de tu palabra, imágenes de ti resplandecientes. Señor, tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Señor, oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu Espíritu. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en los brazos de su madre. Espere, espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Dios mío, con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Néfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles aclamen. Por amor, tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. El Señor ha jurado a David una promesa. Tu reino permanecerá eternamente. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha jurado a David una promesa. Tu reino permanecerá eternamente. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Del libro del profeta Isaías. Mira, la mano del Señor no es tan corta que no pueda salvar, ni es tan duro de oído que no pueda oír. Son vuestras culpas las que crean separación entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que tapan su rostro para que no os oiga. Pues, vuestras manos están manchadas de sangre, vuestros dedos de crímenes, vuestros labios dicen mentiras, vuestras lenguas murmuran maldades. No hay quien invoque la justicia, ni quien pleitee con sinceridad. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben el crimen y dan a luz la maldad. Incuban huevos de serpiente y dejen velas de araña. Tela de araña. ¿Quién como esos huevos muere? Si se cascan, salen víboras. Sus telas no sirven para vestidos. Son tejidos que no pueden cubrir. Sus acciones son criminales. Las palabras de sus manos son violentas. Sus pies corren al mal. Tienen prisa para derramar sangre inocente. Sus planes son planes criminales. Destrozos y ruinas. Jalonan su camino. No conocen el camino de la paz. No existe el derecho en sus senderos. Se abren sendas tortuosas. Quien las sigue no conoce la paz. Por eso está lejos de vosotros el derecho y no nos alcanza la justicia. Esperamos la luz y vienen tinieblas, claridad y caminamos a oscuras. Como ciegos vamos tanteando la pared. Andamos. A tientas como gente sin vista. En pleno día tropezamos. Como al anochecer en pleno vigor estamos como muertos. Todos gruñimos como osos y nos quejamos como palomas. Esperamos en el derecho, pero nada en la salvación y está lejos de nosotros porque nuestros crímenes son muchos en tu presencia y nuestros pecados nos acusan. Nuestros crímenes nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Revelarnos y olvidarnos del Señor. Volver la espalda a nuestro Dios. Tratar de opresión y revuelta. Urdir por dentro engaños. Y si se tergiversa el derecho y la justicia, se queda lejos porque en la plaza tropieza la lealtad y la sinceridad. no encuentra acceso. Nuestros crímenes son muchos en tu presencia y nuestros pecados nos acusan. Nuestros crímenes nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. nuestros crímenes nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. De las catequesis de San Cirilo de Jerusalén Obispo Si hay aquí alguno que esté esclavizado por el pecado, que se disponga por la fe a la regeneración que nos hace hijos adoptivos libres y así libertado de la pésima esclavitud del pecado y metido a la dichosa esclavitud del Señor, será digno de poseer la herencia celestial. Despojaos por la confesión de vuestros pecados del hombre viejo viciado por las concupiscencias engañosas engañosas y vestidos del hombre nuevo que se va renovando según el conocimiento de su Creador. Adquirid mediante vuestra fe las arras del Espíritu Santo para que podáis ser recibidos en la mansión eterna. acercaos al recibir el sello sacramental para que podáis ser reconocidos favorablemente por aquel que es vuestro dueño. Agregaos al santo y racional rebaño de Cristo para que un día separado separados a su derecha poseáis en herencia la vida que os está preparada porque los que conserven adherida la pereza del pecado a manera de una piel velluda serán colocados a la izquierda por no haberse querido beneficiar de la gracia de Dios que se obtiene por Cristo a través del baño de regeneración me refiero no a una regeneración corporal sino al nuevo nacimiento del alma los cuerpos en efecto son engendrados por nuestros padres terrenos pero las almas son regeneradas por la fe porque el espíritu sopla donde quiere y así entonces si te has hecho digno de ello podrás escuchar aquella voz bien siervo bueno y fiel a saber si tu conciencia es hallada limpia y sin falsedad pues si alguno de los aquí presentes tiene la pretensión de poner a prueba la gracia de Dios se engaña a sí mismo e ignora la realidad de las cosas procura oh hombre tener un alma sincera y sin engaños porque Dios penetra el interior del hombre el tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados reconoce el mal que has hecho de palabra o de obra de día o de noche reconoce lo ahora que es el tiempo propicio y en el día de la salvación recibirás el tesoro celeste limpia tu recipiente para que sea capaz de una gracia más abundante porque el perdón de los pecados se da a todos por igual pero el don del Espíritu Santo se concede a proporción de la fe de cada uno si te esfuerzas poco recibirás poco si trabajas mucho mucha será tu recompensa corres en provecho propio mira pues tu conveniencia si tienes algo contra alguien perdónalo vienes para alcanzar el perdón de los pecados es necesario que tú también perdones que te al que te ha ofendido al que oculta sus crímenes no le irá bien en sus cosas el que los confiesa y se enmienda obtendrá misericordia si confesamos nuestros pecados fiel y bondadoso es Dios para perdonarnos el que los confiesa se mantendrá y obtendrá misericordia oremos Dios nuestro que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en esplendor de la verdad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y el Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios adiós